Bienvenidos a un nuevo video, hoy veremos el imperativo, the imperative form, creado por Edwin Jain del grupo 401 del matutimio. Para dar una orden se usa solamente el verbo que lo indique, no se usa ningún sujeto ya que este está implícito, be quiet, callense, go away, vete, stop, alto. 1. Para formar la forma negativa se utiliza el auxiliar don't antes del verbo. Ejemplo, don't stop, no te detengas. 2. Para hacer más cortés la solicitud se puede emplear la palabra please, por favor. Ejemplos, give me your book, please, dame tu libro, por favor. 3. Es común utilizar el verbo let en combinación con un pronombre objeto o un sustantivo. Ejemplos, let me go, déjame, let them finish, déjalos terminar. 4. Let us, let's, incluye al hablante en la acción. Se usa en muchas ocasiones para sugerir hacer algo. Ejemplo, let's go to the cinema, vayamos al cine. 5. La negación de let's se puede formar en dos formas. Ejemplos, a. Con el auxiliar do, don't let's go. B. Sin el auxiliar, let's not go. 6. Gracias por ver el video. 6. Gracias por ver el video.